Bienvenidos a un programa especial de Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras con un invitado estelar el día de hoy. Agradecemos desde ya que nos haya recibido desde la campiña francesa. Temas, vivir en varios tiempos, sueño paradójico, ley de fabricación de un potencial. Damos nuestro más sincero agradecimiento al señor Rampier Garnier-Malé. Pasemos de una a la entrevista. Papel y lápiz, que hay no solamente que entender, sino que anotar. Y este es uno de esos programas especiales que estoy seguro que lo vamos a ver unas dos o tres veces. Que lo disfruten. Esta es la segunda promesa, el segundo programa que había prometido. Así que gracias a Dios ya lo pudimos lograr. Pero este va con presentación. Y va no solamente con presentación, sino con agradecimiento. Primero a Aurelia, la hija del señor Rampier, que nos hizo el favor de ayudarnos con la computadora. También a la señora Lucille Malé, quien es la esposa del señor Garnier. Va dedicado a ellas este programa. Quien ha sido no solamente su inspiración, su musa, sino quien ha estado al lado del permanentemente. También, por supuesto, a la doctora Esmeralda Garzón Martín, quien hizo posible este programa. Y como no, a su voz en castellano, a la señora Carolina Rosette Gómez, quien nos va a ayudar para que podamos comprendernos y entendernos. Doctor, primero que nada, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Es un honor para nosotros contar con usted. Creo que hay algo muy importante para poder entender cualquier cosa. Y son una o dos palabras. Y sería la primera para que usted, por favor, nos indique, según su perspectiva, qué es el tiempo. Según tu punto de vista, ¿y deberías saber qué es el tiempo? Ah, esto es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es que no somos ni todos habituados, no somos ni todos enseñados. Y la gran pregunta es que no estamos acostumbrados porque no nos han enseñado y nadie sabe lo que es el desdoblamiento del tiempo. Porque existe un tiempo que para nosotros es un tiempo que no existe. Lo cual permite recibir informaciones antes de tomar una decisión, la que sea. Esa es la gran dificultad de comprender. De hecho, recibimos dos cuartos de segundo antes de entender una pregunta. Recibimos una respuesta un tercio de segundo antes de pensar en algo en nuestro tiempo. Es decir, que nuestro tiempo cero siempre tiene antes una pregunta en un tiempo imperceptible. Doctor, ¿debo entender entonces, a través de lo que usted me dice, que nosotros vivimos no en un tiempo sino en dos? ¿Debo entender entonces, a la misma vez? ¿Debo entender que nosotros vivimos en dos tiempos a la vez y no solo en un tiempo? La explicación dice, que tenemos un tiempo antes, un tiempo durante y un tiempo después. Un tiempo que te permite tener preguntas, nuestro tiempo que permite responder a ellas y que fabrica un futuro al mismo tiempo. Y ese futuro es grabado en un pasado que se vuelve una memoria. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, es complicado. Entonces, es complicado. Entonces, hay que hacerlo de manera más sencilla. Explicar esto. Hay que hacerlo de manera más sencilla. Y lo más sencillo es saber que aquello que pensamos va a causar una consecuencia. La consecuencia de nuestro pensamiento. Es decir, la consecuencia de nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos resumir el modo de empleo? Podemos resumir, pues, el modo de empleo. Tenemos que controlar todo el tiempo, su pensamiento. Debemos controlar nuestro pensamiento todo el tiempo. Porque si nuestro pensamiento causa daño a alguien, Fabricamos un potencial que es peligroso. Si nuestro pensamiento no causa daño a nadie, El potencial que nos fabricamos puede ser utilizado por cualquiera. Sin ningún peligro. Los que logran mejor hacer esto. Son aquellos que no tienen cerebro. Los descerebrados. Pero claro, no podemos vivir si somos descerebrados. El problema es grave. En el sentido de que, para vivir, tenemos que utilizar nuestro cerebro. ¿Qué problema es grave? Porque para vivir necesitamos utilizar nuestro cerebro. Pero si no controlamos nuestro cerebro, es decir, nuestros pensamientos, vamos a vivir cosas peligrosas. O sea que, bueno, pues, durante el día nos dejamos llevar, nos dejamos lo normal a hacer. Y es la noche que va a todo arreglar. Y es la noche la que lo va a arreglar todo durante el sueño paradójico. Porque durante el sueño paradójico es un paradoxo. Tenemos un intento de reacciones con los otros tiempos. ¿Habría como una unificación, quizás, de los tiempos en el sueño paradójico? ¿Es así? Yo recuerdo como una unificación de tiempo durante el rey paradoxal. Es decir, que durante el rey paradoxal, nos quitamos nuestro cerebro, porque tenemos un cerebro energético y nuestro cerebro físico. Durante el sueño paradójico, salimos de nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético. ¿Es así? Este enemigo, por todo el mundo, ahora mismo en Francia. Esto ya ha sido admitido por ti y por todo el mundo, incluso en Francia también. ¿Este cerebro energético quita, durante el sommeil paradoxal, nuestro cerebro físico? Este cuerpo energético, durante el sueño paradójico, sale de nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico sobrevivirá por otro cuerpo energético que viene en él. Cuerpos energéticos que vienen de otros tiempos. Y, evidentemente, tenemos un doble. Y, evidentemente, tenemos un doble. Quien también tiene cuerpo energético. Y la noche sirve para intercambio de cuerpos energéticos. Pero el problema de esto es que nadie lo sabe. Y que es n'importe quién que venga, durante el sueño paradójico, y que va a ser cualquiera el que venga durante el sueño paradójico para darnos informaciones. No sabemos cómo hacer para que sea nuestro doble el que use nuestro sueño paradójico. Porque es cualquiera el que utiliza nuestro sueño paradójico. Y nos volvemos marionetas de cualquiera. Entonces, en lugar de dirigir nuestro futuro, en lugar de dirigir nuestro futuro, nos volvemos marionetas de nuestro futuro. Nos ignoramos totalmente nuestro doble. Ignoramos totalmente a nuestro doble. Y nuestra vida no sirve a nada. Y nuestra vida, así, no sirve para nada. ¿Cómo conectamos entonces, o cómo, a ver, cómo podríamos conectar conscientemente con nuestro doble? Porque de lo que estoy comprendiendo es que conectados estamos, pero ¿cómo lo hacemos conscientemente para poder trabajar con él? Conecter consciemment con nuestro doble, para poder trabajar con él. No, eso es... Eso hay que dejarlo para la secta. No, es decir cosas parejas. No, 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 es una ley física. Es una ley física. No, porque tenemos una posición, hacemos muchas cosas con nuestro cuerpo, que se modifiquen cosas. Porque tenemos una posición, o porque hagamos muchas cosas con nuestro cuerpo que se modifiquen cosas. Hay que saber que nuestro cerebro no fabrica ninguna pensión. Hay que saber que nuestro cerebro no fabrica ninguna pensión. Es la gran revolución de la conocimiento del desdoublement del tiempo. La gran revolución en el conocimiento del desdoublement del tiempo. O sea, nuestro... Perdón, nuestro cerebro no genera, sino recibe. Es el receptor, ¿es así? El cerebro no genera, y es, entonces, un receptor. Es como eso. Y nuestro cerebro, él recibe las informaciones, y en función de esas informaciones, él modifica su comportamiento. Y él envía las informaciones. Es como un teléfono. Un poco complicado, pero es como un teléfono. Un poco complicado, pero es como un teléfono. Un poco complicado, pero es como un teléfono. Ok, ok. Esta sería la segunda parte que me interesaría mucho que Carolina, por favor, la traduzca tal cual. Nosotros estamos, entonces, permanentemente conectados a los dos tiempos, pero también estamos conectados al doble. Permanentemente. En permanencia. No. 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 Que si nuestro pensamiento, no hace de todo a nadie. Solo si nuestro pensamiento no causa daño a nadie. Y en ese momento-là, podemos tener información. Y entonces podemos tener informaciones. Que están en armonía con la de nuestro doble. el problema del desdoblamiento es el problema del doble son intercambios de energía nuestro doble nos da energía, si nos da energía, el pierde energía y nosotros quedamos con esa energía entonces si nuestro doble que está en nuestro pasado, es decir antes nos da una información él no sabe en nuestro tiempo lo que vamos a hacer con ella y fabricamos un futuro él se vuelve con eso responsable de nuestro futuro y como él no quiere tener ninguna responsabilidad y no estamos aquí para ello él nunca nos da información hay otro mecanismo que tenemos que conocer este mecanismo ha sido totalmente olvidado la dificultad de entender el desdoblamiento del tiempo es que tenemos un doble que está en nuestro pasado que es un tiempo excesivamente rápido para él nuestra vida, nuestro tiempo, para él es solo un sueño tenemos tiempo que él no tiene y el futuro somos un sueño para el futuro la diferenciación del tiempo es fenomenal la diferenciación del tiempo es tremenda, enorme incluso esto está escrito en la Biblia y era conocido antiguamente mil años son a tus ojos como un día un día del doble son mil años en el futuro en mil años transformamos muchas cosas hacemos la síntesis en un día en el pasado en función de esta síntesis y en función de esta síntesis podemos vivir en el tiempo presente o sea que o escuchamos nuestro futuro y nos alejamos de nuestro doble o permitimos a nuestro doble que se hagan amigos en el futuro y esos amigos nos guían y de qué manera se puede hacer amigos en el futuro durante nuestro sueño paradójico intercambio de cuerpos energéticos con una condición es de saber cómo quedarse dormido todo esto que es muy sencillo y no hace falta hacer un Einstein para vivir nos inventamos cosas que no sirven para nada pensando que eso nos va a ayudar y de hecho modificamos el futuro y nos volvemos marionetas del futuro y ya no estamos para nada en comunicación con nuestro doble ese es el mundo actual tan solo los niños pequeños están con su doble y aquellos que no tienen cerebro o sea vamos perdiendo la posibilidad vamos perdiendo la conexión quizás conforme nos vamos haciendo grandes entonces perdamos esta posibilidad, esta conexión según grandes conforme vamos creciendo todos los niños están con su doble todos los niños están en conexión con su doble y rápidamente en nuestra sociedad actual en nuestra sociedad actual a los niños se les enseña a separarse de su doble porque el doble no existe puesto que el doble para ellos no existe se han inventado muchas cosas y han olvidado que tenemos un doble y el doble se queda con el niño durante los 7 primeros años de su vida esto tiene que ver con el movimiento de los planetas y a los 7 años la información se corta el niño se vuelve adulto indépendente de su doble esto se sabía lo que ocurrió a los 7 años se sabía antiguamente hay que hacerse adulto y no sabemos cómo me hago adulto y ver una cosa extraordinaria y ver una cosa extraordinaria que no entendemos y el suicidio de los niños de 8 años es un gran suicidio de los niños de 8 años y hay que los Estados Unidos que hacen las estadísticas sobre ese suicidio solo en Estados Unidos se llevan estadísticas acerca de los suicidios es muy impresionante y sobre todo en el caso de niñas en Francia se empezaron a hacer estadísticas y dejaron de hacerlas luego porque causa pánico y no sabemos por qué y no sabemos por qué cuando sin embargo es sencillo basta sencillamente con que el niño recupere su doble ¿de qué manera de encontrarse con él? por el sueño paradoxal por el sueño paradójico por un buen adormecimiento por un buen adormecimiento que se ve perturbado hoy en día por todas las drogas y el niño se vuelve esclavo del futuro debido a las drogas que consejo nos podría dar entonces para un bien dormir y generar bien la conexión o la reconexión ¿qué consejo podrías nos darnos para dormir bien y favorizar esta reconexión? el problema es que estamos en la tierra para dormir el resto no sirve para nada el resto del tiempo pues hay que sobrevivir y sobrevivir sin causar daño a nadie pero automáticamente el momento que empezamos a pensar algo siempre es algo en contra de alguien basta con encender la tele para empezar a tener pensamientos negativos o sea que lo mejor es no pensar nada ¿cómo podemos explicarle a la gente cómo poder llegar al sueño al tipo de sueño o de dormir que debemos de llegar? ¿cómo conseguir el buen sommeil? ¿cómo explicarle a la gente cómo pueden bien lo conseguir? es ahí justamente que hay que aprender algo es lo que nos enseñan pero esto no se puede hacer por teléfono ni por internet ¿por qué? porque las pensamientos que nos recebemos se hacen por anticipación los pensamientos que recibimos se hacen por anticipación y todo lo que es aparel, ordenador, teléfono, televisión perturba esta anticipación ordenadores, teléfonos perturban esta anticipación para aprender debidamente cómo hay que hacer es el discurso de persona a persona es el hablar cara a cara pero no pienso pero para nada a través de televisión ahora nos somos perturbados y nos somos de más en más perturbados y nos vamos a estar cada vez más por la inteligencia artificial usted nos hablaba de los pensamientos quisiera preguntarle si yo pienso en hacerle daño o pienso mal de alguien en parlant de pensée si yo pienso a hacer du mal a quelqu'un yo le daría daño con mi pensamiento solo a esa persona o al lanzar aquello voy a hacerle daño a más personas si yo pienso en una persona en pensant quelque chose de mal a esta persona ¿est-ce que yo fais mal a esta persona o a mucho más de otras personas? Bueno, ça va c'est mucho más general que eso si yo pienso a tuer a alguien porque él me agace si yo pienso en matar a alguien porque me ha hartado algo muy mal ¿quién nunca ha pensado una vez en matar a alguien? Bien sûr es violent claro que es violento sabemos que no lo vamos a hacer pero es que es un potencial ¿segué? Eso está hecho es un potencial eso ya está ahí y no importa quien puede utilizar ese potencial y cualquiera va a poder utilizar ese potencial ¿y tú alguien? y va y matar a alguien ¿a causa de quién? ¿por culpa de quién? a causa de moi j'ai fabriqué un potencial él fabricado un potencial ¿cómo yo soy tenté y se me siento tentado por un pecado y utilizo lo utilizo es decir que puedo matar a alguien porque alguien en su día pensó en matar y hay una regla y hay una regla si durante 40 días si durante 40 días nadie en la tierra no piensa en matar al día 40 el potencial ya no existe y nadie puede matar hay que esperar que el pecado vuelva a rehacerse y 40 días después podré volver a matar es una ley muy sencilla la quarantaine regardez avec la COVID on a inventé la quarantaine de 7 jours hoy en día con el COVID se ha inventado la cuarentena de 7 días la cuarentena es una ley hay 40 días para fabricar un potencial para fabricar un potencial o 40 días para deshacerse de un potencial pero todo esto no se enseña para nada la ley de la ley desdoblamiento de tiempo no es ninguna locura es una ley física y ver algo que ha sido reconocido oficialmente gracias a un premio Nobel y la intricación entre particules es la intricación con las partículas Alain Aspey y el prix Nobel en octubre de l'année 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 pour la intricación entre particules para la intricación entre partículas deux particules dédoublées reçoivent la même information en même temps dos partículas desdobladas reciben la misma información al mismo tiempo alors la question que nous podemos poser la pregunta que nos podemos hacer a qui donne la información la comprensión de la ley que usted nos acaba de dar de 40 días es un trabajo que definitivamente nos puede cambiar la vida si lo entendemos y lo ponemos en práctica y lo comprend y lo met en práctica c'est ce que j'essaye d'enseigner dans les formations que je donne des conférences esto es lo que intento enseñar en las formaciones que doy en las conferencias también pero las mejores conferencias se hacen con las personas delante mío claro l'anticipación necesita el contacto si je suis en présence de quelqu'un estoy delante de una persona puedo captar des informations puedo captar informaciones teléfono modificas ese contact y modifiez l'anticipación y modifiez una anticipación y regardez un prix nobel un prix nobel que a été donné en 2003 je crois que fue en 2013 el señor Benjamín Libet él había realizó para anticipar nuestro miedo Pero su conclusión fue que la casualidad no existe. De hecho, para vivir tenemos miles de potenciales a cada segundo y elegimos un potencial. ¿Cómo saber cuál es el adecuado? ¿Cómo saber cuál es el adecuado? Ah, bueno. Cuando hay solo una regla, no quiero nada. No tengo miedo a nada. Y no tengo ninguna duda. Eso se llama no tener ninguna voluntad. Y que yo le digo a mi don que sea tu voluntad. No la mía. Y no la mía. Pero aleja de mí los potenciales. Para no sentirme tentado por esos potenciales. ¿A quién estoy hablando? A alguien que puede pasar por mi Padre en los cielos. Y se llama la oración de los cristianos. Pero cuidado. Es una oración en el sentido de que los potenciales existen. Yo puedo los utilizar o no. ¿Los puedo utilizar o no utilizarlos? ¿Y qué es lo que les atrae? Es justamente mis pensamientos. Esos pensamientos son la consecuencia de una captación de potenciales. Entonces, si me dejo llevar, soy servidor de mis potenciales. Bueno, sin embargo, debo ser servidor de mi doble. Y para ser servidor de mi doble, Yo no debo fabricar potenciales. ¿No debo fabricar potenciales? Yo no quiero nada. Es decir, o sea que yo no quiero nada. Yo no quiero nada. No tengo miedo a nada y no quiero nada. Bueno, no es fácil. No es fácil, ¿eh? No. No. La verdad que no. La verdad que no. Doctor, ¿qué le parece si invitamos a las personas? Ustedes tienen dos eventos para que puedan asistir de manera presencial. Me gustaría que hablen de ellos. Y que, por supuesto, hagamos la invitación. Y sé que tenemos dos eventos a venir en octubre. Y quiero invitar a la gente a venir. Carolina, si el doctor desea dar las fechas y demás, o si no, tú, por favor, para que aprovechemos. Sí. Vamos a darles las datas. ¿Dónde vamos a ir? Sí. Saber que estaremos en Miami, en Florida, el 14 y 15 de octubre, con una formación inicial, con Jean-Pierre, y estaremos el martes y miércoles 17 y 18 de octubre, es decir, unos días después, en Ciudad de México también, con otra formación inicial muy importante. Para mostrar que ya todo esto que acabáis de oír. Claro, imagínense. ¿Dónde puedo adquirir información? Que la vamos a tener aquí abajo en el programa. Ahorita, una vez terminemos, se la voy a pedir a Carolina. Pero indíquenos ustedes también dónde podemos informarnos qué tenemos que hacer para poder participar, Carolina. Y me puse de cuestión por la participación. Sí. Ir a mirar a la página web, www.desdoblamiento.es, en la parte donde pone formación. Están ahí ubicadas todo el calendario de eventos. Y simplemente hacer clic dentro, tenéis toda la información, tenéis posibilidad de inscribiros y de ver mucha más información. Si queréis, de inscribirme, llamarme, lo que queráis. A ver si lo capte bien. www.desdoblamiento.es. Exactamente. Bien. Allí lo vamos a poner abajo también. ¿Dónde podemos llamar? O ahí está toda la información. Cuéntanoslo, por favor, para que las personas que nos miren sepan y de una vez procedan. En la página web tenéis toda la información. Hay un PDF informativo dentro de cada uno de los eventos donde están todos los datos. Si queréis más me llamáis o me escribís, pero normalmente en un vistazo lo tenéis todo. Bueno, después de este programa lo que hace falta es entrar a la página web y hacer lo que procede. De antemano les invitamos a que lo hagan y que aprovechen que él va a estar allí de manera presencial. Y bueno, ya escucharon, hay cosas que se hacen de tú a tú, de cara a cara. Bueno, primero que nada, doctor, muchísimas gracias y escucho, le escucho. Yo te voy a escuchar, por favor. Yo te agradezco por este apoyo que permite ver que hay mucho camino para recordar. La primera cosa es que es de una simplicidad muy grande. Es de una gran, gran sencillez. Y que nos complicamos todo. Y que somos nosotros los que lo complicamos todo. Vaya programa acabamos de tener. Gracias al doctor Jean-Pierre Garnier Malé por compartir su conocimiento. A la doctora Esmeralda Garzón Martín por hacer posible este programa. Y, por favor, sin lugar a dudas, también a Carolina Roset Gómez, quien ha facilitado la comunicación el día de hoy a través de su arte, de su trabajo interpretativo. Recuerden que pueden hacer sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos a la Academia de las Artes Sanadoras. Toda la información está acá abajo y también está el link donde pueden averiguar cómo pueden participar de estos dos eventos en México y en Miami, donde va a estar el doctor. Esto ha sido una edición más, pero programa especial y estelar de Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Zvi, quien les dice gracias. Hasta la próxima.